Muy buenas, soy el Dr. Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Iván Rejero. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Oriol? Buenas tardes, muy bien. Es un placer tenerte aquí en este espacio. Te presento, en primer lugar, decir que eres autor, coach, director de eLife, desarrollo personal, y además también has desempeñado en el ámbito, o has trabajado también en el ámbito de las ciencias empresariales. Es tu campo también de expertise. Autor del libro, Vales más de lo que crees, y también has colaborado, pasado, en el diario La Opinión. Conejero es conocido también por tu enfoque en la inteligencia emocional, el liderazgo y también la gestión del tiempo. Y hoy vamos a hablar de tu obra, libro Vales más de lo que crees. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro, esta obra? Bueno, yo que comencé hace muchísimos años, Oriol, pues, escribiendo un blog, ¿no? La teoría del vaso lleno. En plan ese, cuando empieza en esto la inteligencia emocional, te sale el positivismo a radudales, ¿no? Y entonces, no veía el vaso lleno, sino medio lleno, sino lleno. Y, bueno, pues, de escribir experiencias, de ya dedicarme a esto desde hace 12 años, de escribir como, o de colaborar en el diario La Opinión aquí en la región de Murcia durante, semanalmente durante dos años, pues, con todas las sesiones, con todas las experiencias, con todas las formaciones, con todas las charlas, pues, yo quería enfocar mis experiencias y lo que quería transmitir, pues, en un libro. En un libro que dio su vida hace menos de un año y que, bueno, que es el, digamos, el desarrollo de todo España en el libro Vales más de lo que crees. Qué bueno. Vamos a ver entrar en materia porque en esta obra planteas seis personajes, ¿no? Seis personajes, seis historias, seis recorridos vitales con los cuales también te permite poder explorar distintos ámbitos, desde el ámbito de la autoestima, inteligencia emocional, liderazgo. No sé si, para empezar, también esos seis personajes tienen alguna relación con gente conocida o simplemente son personas con las que tú te has inspirado de forma al azar o has creado de forma... Sí, como decimos en la introducción, podemos ser tú o podemos ser yo o podemos ser cualquiera. Con lo cual todo se puede identificar, ¿no? Con esos personajes. Cualquier persona se puede identificar, yo me puedo identificar, han sido experiencias propias, o experiencias de las que he escuchado, experiencias del día a día. Son seis personajes con seis experiencias, pues, con problemas del día a día, por ejemplo, de trabajo, problemas con la pareja, problemas de autoestima, problemas de liderazgo, y entonces se desarrollan con personajes, ¿vale? Con nombres de personas que tienen también su porqué, ¿vale? El nombre de los personajes que tienen su porqué en el desarrollo del libro y con una trama que es bonita y que lleva un enlace y un desenlace que, bueno, que luego comprende muchas cosas una vez que va al libro. Qué bueno. Entre ellos trabajas, ¿no? Como bien hemos dicho, aspectos que se vinculan con la inteligencia emocional, ¿no? Les pasan cosas a estos personajes, situaciones, que nos permiten también ver ese reflejo a la hora también de ponernos en nuestro lugar, ¿no? Es decir, a lo mejor vemos un personaje que está sufriendo por una situación a nivel de estrés, pero también es algo que nosotros también podemos vivir en nuestro día. Perfectamente. Son, digamos, que problemas que nos puede pasar a nosotros en el día a día. Problemas de situaciones laborales, situaciones personales con nuestros hijos, con nuestra pareja, el desarrollo de los días, de las dificultades y un poco la inteligencia emocional, como tú bien sabes, Orioles. Bueno, esa gestión que tenemos de esas emociones propias y emociones que vienen de fuera, un poco la gestión de esas emociones, es la que nos va a permitir desarrollar el día a día un poquito mejor, ¿vale? Porque, bueno, la lectura del libro no te va a hacer que, como digo yo, siempre que los problemas desaparezcan. Los problemas no desaparecen, los problemas están siempre en el día a día. Nos va a ayudar a mejorar o afrontar mejor esos problemas. Totalmente. Y todos los personajes tienen en común esa idea del título, que es la propuesta de ¿Vales más de lo que crees? Una frase que yo creo que, de alguna forma, todos podemos llegar a aplicar, ¿no? Sí, yo siempre he creído en el valor de las personas. Todos tenemos algo, en algo somos buenos, en algo podemos desarrollarnos perfectamente. Lo que pasa es que le damos más importancia a los problemas y a las dificultades que a los que tenemos bien. Como siempre es un símil. Si yo juego a fútbol y soy muy bueno con la derecha, con la pierna derecha, si me pongo a jugar con la pierna izquierda, pues quizás me vuelva un poco mediocre. Y yo a mí mismo me diga, joder, qué malo soy. Claro. Lo que pasa es que tengo que tener en cuenta que soy bueno con la derecha. Entonces, voy a potenciar a la derecha, ¿vale? Entonces, si juego con la derecha, pues me siento mejor conmigo mismo, me siento mejor futbolista, la autoestima sube, la confianza, la seguridad. Y una vez eso, adquirido eso, ya puedo aprender a jugar con la izquierda. Me vuelvo un jugador más completo, me vuelvo un jugador mejor. Pero lo que hace el ser humano, bueno, porque hemos nacido así y nos enseñan así, es a que le demos más importancia a aquello que tenemos mal que a potenciar más lo que tenemos bien. Digamos a nuestros valores, ¿no? A nuestras cosas buenas. Hay como un enfoque en lo negativo, ¿no? Sí, el ejemplo es, bueno, cuando nosotros estamos estudiando y te doy un ejemplo, si nosotros sacamos una muy buena nota en inglés y una mala nota en matemáticas, lo normal que hacemos es ponerle a nuestros hijos una academia de matemáticas, porque se nos da muy mal. En vez de potenciar el inglés y decir, oye, es que tú eres muy bueno en inglés, es tira para el inglés, o eres muy bueno en artes, tira para el arte. Lo que hacemos es, bueno, como ya sé que eres bueno o sacas buenas notas en inglés, pero como no las sacas también en matemáticas, venga, a ver si puedes, ¿vale? Digamos que el enfoque, desde mi punto de vista, debe ser al revés y contrario, y que no es fácil, también lo digo, no es fácil, ¿vale? Y potenciar más esa parte muy buena que tenemos. Y eso es lo que, al potenciarlo, yo creo, desde mi punto de vista y por la experiencia que tengo en dos años, es crear una autoestima y un flujo positivo para seguir afrontando los problemas del día a día. Y, de alguna forma, ¿cómo podríamos llegar a confiar más en nuestras propias capacidades y habilidades? Porque somos un poquito de ese punto de, cree que puedes, ¿no? O cree que tú puedes llegar a hacerlo, pero a veces esas palabras, ¿no?, se quedan como vacías. Es un poquito como Mr. Wonderful, ¿no? Esa taza de café de la mañana que pone, cree que tendrás un buen día y lo tendrás. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Oriol, porque te lo contaba antes, off the record, cuando empezamos en esto, pues, yo cuando empiezo, pues, soy muy optimista, muy, esto es maravilloso, pero la vida no es tan fácil, la vida no es tan muy sencilla, ni mucho menos. Ni más ni menos que cuando yo titulo ese libro, vale más de lo que crece, porque realmente lo creo, sin embargo, tenemos una realidad, que cada uno tenemos nuestra realidad, y cada uno tenemos nuestros problemas, y cada uno tenemos nuestros trabajos. Y esto de las frases positivas, y tú, venga, que tú puedes, eso es una mentira increíble, ¿vale? Porque la vida, como digo, no es nada fácil. Ahora, siendo consciente de quién eres, siendo consciente de los valores que tienes, siendo consciente de las cosas buenas que tienes, porque tenemos cosas buenas. Conocernos, yo creo que es muy interesante saber hasta dónde puedo llegar, conocer cuál es mi realidad, no poner expectativas falsas en mi forma de hacer las cosas, no poner las expectativas en manos de los demás, tener poder para decidir por mí mismo, para mí mismo, todo eso es un engranaje complicado, pero que se puede hacer, un desarrollo, y como he dicho antes, conociéndote a ti mismo, sabiendo los límites que tienes, los miedos, afrontando, aceptando, pues poco a poco ese conocerte a ti mismo lo que hace es saber dónde quieres llegar, saber hasta dónde puedes llegar, sabiendo qué cosas buenas tienes, qué debilidades, qué oportunidades, hasta dónde puedes llegar, comprendiendo, etc. Y eso es lo que te hace mejorar en la vida. Una perspectiva distinta, ni mejor ni peor, ni más optimista ni menos, sino una perspectiva distinta. El optimismo inteligente, el que yo abogo, que el optimismo inteligente no es voy a aprobar el examen sin estudiar. El optimismo inteligente ni más ni menos que es que las cosas te salen bien si curras. Y es currando y a veces no salen bien, como tú esperas, porque la vida hay muchos condicionantes. Tú puedes poner todo en el 100% de ti para que los objetivos te salgan o los consigas. Luego hay circunstancias que la vida te da y tienes que aceptarlo. Totalmente. Me ha gustado esto del optimismo inteligente. Porque es una forma también de no caer en ese mundo naif de, seamos felices y confiéramos en que todo irá bien. Bueno, pues a lo mejor hay que tener esa expectativa, pero también trabajar a la par. Hay que también hacerlo, hacer un trabajo previo. Totalmente de acuerdo, porque el tema este de la inteligencia emocional, hay que tener cuidado con ello, por lo que tú has dicho de... Se suele decir por ahí que qué daño ha hecho Mr. Wanderthal, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la felicidad, todos hablamos de la felicidad, todos queremos ser felices, todo es la felicidad plena, la felicidad completa, pero es mentira, porque si tuviéramos la clave, todos lo seríamos. Y no existe, y no existe la perfección, y no existe... Cuanto más realistas seamos, mejor no irá. Yo abogo por tener los pies en el suelo, por saber cuál es nuestra realidad. Sí abogo por el conocerse. Cada persona tiene su contexto, tiene su historia, sus valores, su educación, su familia, su... Y entonces conocerlo muy bien, conoces a sí mismo, y saber dentro de su entorno hasta dónde puede llegar. Intentar mejorar día a día, pero yo no puedo conseguir... Yo no puedo estar mirando a mi vecino, porque mi vecino es más rápido, tiene un coche más grande, tiene una casa mejor, tiene un trabajo mejor, y entonces yo voy frustrado porque... No, porque cada uno tiene su vida, su historia, su educación, su contexto, y dependiendo de cada uno. Por eso pongo el foco, muy el foco siempre dentro de la propia persona, de no desenfocarnos demasiado en lo de fuera, porque estamos más pendientes de lo de fuera, de lo que tienen los demás, más que lo que yo tengo. Y por eso que si realmente paramos a pensar y paramos a valorar lo que tenemos cada uno, yo creo que tenemos bastantes cosas buenas. Pero tienen que enseñarnos también a mostrar esas cosas buenas. Tenemos que enseñar, sobre todo a los pequeños, porque ya los mayores estamos ya viciados. El adulto ya está bastante viciado, yo veo más complicado cambiar perspectivas. Pero sobre todo los niños, los adolescentes, que ya van tomando perspectiva de lo que es la vida, pues no está mal que de vez en cuando que se vayan conociendo, que vayan sabiendo quiénes son, que vayan sabiendo el tema de las frustraciones, que no nos frustramos con nada. La teoría de esfuerzo ahora mismo ya está infravalorada, todo eso. ¿Y qué ejercicios podríamos empezar a realizar para poder conocernos mejor, para hacer un proceso de autoconocimiento? Bueno, el libro presenta cada final de título, cada final de capítulo, perdonan, pues presenta una serie de ejercicios conforme para conocerse, para conocer tus miedos, para cambiar la comunicación interna, que como tú bien sabes también, Oreo, es muy importante. El diálogo interno. El cómo nos hablamos interiormente. Digamos que el cómo nos hablamos es el cómo en nuestra vida. Entonces, dependiendo de cómo nos hablamos, así vemos nuestra vida. Si somos personas que estamos siempre cabreados, que siempre estamos con la excusa, que siempre estamos enfadados, pues ese es nuestro lenguaje, esa es nuestra comunicación externa e interna. Y así es nuestra vida. Entonces, bueno, también hay ejercicios de saber realmente cómo te hablas, de saber cómo hablas, de cambiar esa comunicación, de cambiar verbos, de sustituir verbos en negativo o frases en negativo o pensamientos negativos por pensamientos positivos. Vale, eso no te cambia el pensamiento, ni mucho menos, pero un poco el lenguaje ya te va cambiando la forma de hacer. Y eso entra al bucle de, bueno, que donde antes veías a lo mejor un problema, ahora ves una dificultad. Y no es lo mismo un problema que una dificultad. Y un problema no es lo mismo que un problemilla. O un marronazo no es lo mismo que un problema pequeño. Es importante, ¿no? El lenguaje que utilizamos, ¿no? Exacto. Problema, problemilla, problemón. Efectivamente. Madre mía, qué marronazo. Yo recuerdo cuando antes, bastante tiempo antes, yo siempre estaba que desastre, que desastre, que desastre. Y que desastre, que desastre, lo tenía aquí metido en la cabeza. Y el que desastre era mi vida, ¿no? Laboralmente hablando, en el sentido, era todo problemas, fue la crisis de 2007, mucha, bueno, en tema empresarial. Pero eso lo que hacía era, como digo yo, recordearme en la mierda, ¿no? Yo lo digo así. Qué mal estoy, siempre lo cuento y hay que ver qué jodido estoy, tengo siempre problemas, joder. Y cuanto más te lo cuentas y más lo cuentas, más lo escuchas. Y cuanto más lo escuchas, más te lo crees. Y como tú dices, efectivamente, te lo vas retroalimentando y para salir de ese bucle bastante complicado. Bastante complicado. Es así. Y como somos, dueños de nuestra comunicación, pues podemos cambiarla. Y vuelvo a reiterar, es difícil. Pero bueno, con ejercicios, con deberes, como digo yo, deberes del colegio. Y yo soy mucho de escribir, a mí me gusta que las personas escriban porque decía una amiga, que es Patricia Ramírez, que es psicóloga, escritura de bastantes libros y una persona genial, pues la escritura es muy ordenada, te ordena y te organiza y el pensamiento es muy anárquico. Y lo que hoy piensas en una pregunta que te hagan, mañana vas a responder de distintas maneras, pero cuando lo dejas por escrito, lo ves, toma perspectiva y te ordena, y te ordena mejor. Me gusta hacerlo así. Totalmente. También hablas del liderazgo, como una clave también a la hora de dominar esa inteligencia emocional. ¿Cómo lo expones a esa idea o ese concepto de autoliderazgo? Bueno, el liderazgo, ni más ni menos, es que sientas que eres líder de tu propia vida. Digamos que esas decisiones que tomas, las tomas para ti y por ti. Y suele, cuando yo hablo de esto, Oriol, pues, bueno, suele tachar mi discurso de egoísmo. Porque cuando tomas acción en ti, yo hablo de amor propio, de saber quién eres, de conocerte, y claro, cuando tú tomas perspectiva y quieres un poco dedicarte a ti, a esa persona que yo creo que es la más importante de tu vida, que eres tú mismo, que eres la persona que está contigo toda la vida y la persona con la que debes contar para según qué hacer, pues, bueno, yo no hablo de egoísmo, de egoísmo bueno y es que yo creo que debemos ser un poquito egoístas y pensar en nosotros. Salamente egoístas, ¿no? Ser desde la parte de salud. Claro, porque si siempre estamos pensando en los demás, siempre estamos pensando en hacer para darle en el gusto a los demás, si siempre estoy, digamos, olvidándome de mí y encima me quejo, algo estoy haciendo mal, una cosa es que sea muy generoso, que sea una persona increíble, que mires por los demás, pero encima no te quejas, eso es porque sale de ti y eso es porque estás bien emocionándote, ¿vale? Pero cuando estás, es que soy el último siempre en mirarme, es que nadie mira por mí, eso es el discurso de que has perdido perspectiva y desenfoque. Entonces, el liderazgo personal tiene mucho que ver también con el liderazgo empresarial, el liderazgo deportivo, digamos que son personas pues con buena autoestima, personas que saben delegar, personas que son coherentes entre lo que piensan y lo que hacen. Hablo de un liderazgo transformacional, ¿vale? Hablo de un liderazgo positivo. Como tú bien sabes, ha habido líderes a lo largo de la historia pues que han sido líderes pero que precisamente no han sido positivos. No han sido positivos, ¿vale? Han sido positivos pero han sido líderes porque han sido capaces de tirar, de que la gente lo siga, ¿no? Han tenido seguidores. Efectivamente, pero yo hablo de otro tema de liderazgo, liderazgo positivo, liderazgo coherente en el discurso y en los hechos, ¿vale? Y cuando hablo de ese tipo de liderazgo hablo siempre de lo personal. Cuando tú sabes eres consciente de que estás liderando tu propia vida, de que las decisiones las haces para ti, ¿vale? Sin menospreciar, por supuesto, a todos los que tienen alrededor que cuanto mejor estés tú, más luz le vas a dar y mejor le vas a transmitir. Sí, sí. Pues eso es lo... Eso es liderar para mí o ese es el éxito. Ese es el éxito personal. Totalmente. Hablemos también de autoestima que son otros dos pilares también que aparecen con tus personajes. ¿Qué prácticas o qué ejercicios tú recomiendas, Iván, para que la autoestima podamos también hacer que crezca y que deseesa hoy? Bueno, la autoestima... Bueno, según... Yo expongo siempre en mis sesiones o... pues... volviendo a lo de la escritura, pues ser consciente un poco de tu vida, ¿no? Ser consciente de tu vida es que no pase el día y digas tú ¿qué he hecho? Entonces, un ejercicio que podemos practicar perfectamente es que tenemos que ser conscientes. Es un ejercicio bastante complicado cuando no lo soy durante muchos años, ¿no? Pero vamos a suponer que ya estoy dispuesto a ello, que ya estoy preparado. Bueno, pues ser consciente hoy de qué has hecho a lo largo del día y escribe una vez que acabe, no me vayas a acostar, escribe qué has hecho y estás orgulloso de ello. ¿O qué has aprendido? ¿Vale? Una vez que tú escribas eso, no lo dejes escrito, reflexiónalo, reflexiónalo y mañana es lo mismo o pasado y durante una semana, durante dos semanas, date cuenta de lo que estás haciendo y date cuenta de lo que has hecho por ti y para ti, de las decisiones que has tomado, de las cosas buenas que has hecho. Eso, leyéndolo, empapándotelo, impregnándolo en ti, creo que hace que te guste. Si te gusta, eres tú el que lo has hecho, eso es autoestima. Autoestima es qué pienso de mí. ¿Qué opino de mí? ¿Qué opinaría yo de otra persona que no fuera yo si hiciera esto? Eso, de vez en cuando lo pregunto. Oye, ¿qué opinas de esta persona si me fueras tú? Ah, pues muy bien, una persona que vale la pena, por si la has hecho tú. Es bueno esto, sí, sí, ver la parte positiva en los demás para también llevarte la... Claro, nos salimos, ¿qué piensas tú de una persona que haría esto? Porque yo le cuento en las sesiones, en el trabajo personal que hago con nuestros clientes, pues, a lo largo de una serie de sesiones, pues, vamos apuntando todos los logros, ¿no? Oye, ¿qué piensas de esta persona que ha logrado esto, que ha hecho esto, que se ha sentido orgulloso de esto? Ah, pues muy bien, maravilloso, tal, pues ya eres tú. Bueno, eso tiene que ser consciente, tienes que poco a poco creértelo, pero no creértelo por creértelo, sino por creértelo porque es la verdad, porque lo has hecho tú, yo no he hecho nada. Exacto, por aceptarlo y reconocerlo como tal. Efectivamente, tú has sido capaz de donde antes veías un problema o un problemón o ahora veías un problemilla y eres capaz de no haberte fijado demasiado y seguir para adelante y afrontarlo perfectamente, eso lo que hace es que, bien por ti, date una palmadita a la espalda, tu testima sube, ya ganas en seguridad en ti mismo y cada día es un paso o dos o un paso cada tres días o cada dos. Entonces, eso lo que hace es que te va que te va que te va mejorando como persona, ¿no? el conocerte, valores, ¿qué valores? Ejercitos de valores, ¿cuáles son? Yo pregunto, yo trabajo en una empresa en recursos humanos y pregunto ¿cuáles son los valores que te definen como persona? y de verdad que muy poquita gente me sabe responder, muy poquita gente y me sorprende, bueno, no me sorprende, pero digamos que no me gusta porque no se enseña. No, eso tendrán que decir los otros sobre mí. Tienes que empezar tú lo definiendo, claro, tienes que primero ser tú quien hace esa definición de ti mismo. Si no, normalmente la gente no va a hacer de ti y a lo mejor no es la que tú más te conviene. Efectivamente, y por eso también la autoestima, ¿no? Es que ponemos la autoestima en manos de los demás. Claro. Si a mí me dicen los demás que soy muy bueno entonces me siento muy bien, pero si me dicen que soy muy malo entonces me siento muy mal. Por eso el valor y el trabajo de muchos años que llevo en esto es porque te digan que eres muy bueno o te digan que eres muy malo eres tú el que debes definirte y eres tú el que debes mantener te debes mantener equilibrado en ese sentido. Claro. Eso sí. Por eso es muy importante saber cuáles son mis cuatro, cinco, seis valores que son los que los que los que son mi vida. Los valores que cogí de mis padres de mis referentes o de mi hermano o los valores que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y son los que me definen como persona y son los que luego les daré a mis hijos a los que iré transmitiendo y que a lo mejor hoy tengo un valor que es muy importante y que dentro de unos años ya no lo tengo y lo he cambiado porque la vida va cambiando y porque el contexto cambia y porque la vida no se mantiene fija. Y un poco un poco eso te va manteniendo vivo y te va manteniendo pues con esa autoestima que la que hablamos. Cuando te sientes así pues te sientes sientes que tienes tu vida en tus manos. ¿Vale? Y eso la verdad es que es un punto de responsabilidad de ser responsable de esa final. Por supuesto responsable de mi acto eso yo lo abogo mucho y yo soy muy responsable de mis actos de todos. No ponemos excusas no, no, es que no, no, no. Por eso lo de la gestión del tiempo a ver si nos vemos es que no tengo tiempo eso es mentira. Eso de que no tengo tiempo son prioridades. Sí, eso es siempre. Hemos de quedar un día algún día nos vemos ¿cuándo quedamos? Él es que no es que si yo solamente podemos estar en un presente que es el momento ahora y podemos estar en un sitio haciendo como mucho una cosa a la vez. Sí, sí, sí. Y si estoy aquí estoy aquí al 100%. Pero no es que estaba haciendo no estoy ahora mismo en otro sitio porque estoy haciendo una entrevista con Oriol. Claro. No es así. Estoy haciendo una entrevista con Oriol y es lo que estoy ahora mismo prefiriéndose. Totalmente. Y por eso tengo tiempo para hacer la entrevista. Y a nivel de poner el valor que supongo que es el gran punto porque cuando dices vales más de lo que crees y la gente se pone su propio valor aquí también es el reto de cómo hacer que ese valor vaya subiendo. Supongo que es la suma de todos los aspectos que hemos estado mencionando. De autoestima, de poder también ser responsable, coherente, conocerse. Es como la meta final, ¿no? Digamos que es como la pirámide de Maslow sin serlo. Vale. Bueno, te vas conociendo. Una vez que te vas conociendo vas sabiendo ya quién eres. Los miedos lo afrontas de otra manera. Los problemas donde antes no sabes afrontarlos. Ahora los problemas los sobrellevas. Tu comunicación es más positiva, es distinta, eres más optimista, inteligente, eres muy realista y cuando cometes errores lo afrontas pero no te flagelas, hace falta. Oye, he fallado, perfecto. Somos responsables de nuestros actos, mi comunicación interna es la misma que la externa, lo que digo, lo que pienso y lo que hago va en equilibrio y digamos ya que vas subiendo escalones y llegas a un momento en el que fluyes. Fluyes porque tienes sientes que tienes tu vida en tus manos y sé que es complicado, sé que es difícil. Puede ser que yo lo digo así porque estoy trabajado y porque me dedico a ello. No soy una persona que va contando las cosas porque me la he estudiado de memoria y mucho menos. Es porque la he vivido, porque la he vivido en experiencias es porque he vivido muchas partes, porque he sido parte empresarial, porque soy parte personal, somos personas, la parte deportiva, porque trabajo con deportistas de élite, trabajo con mucha gente y sé que es muy complicado. Que yo lo pueda hacer no significa que tú puedes hacerlo. Si yo puedo, tú puedes. Eso es mentira. Yo eso no lo veo del todo cierto. Sin embargo, siempre tenemos que darnos como personas oportunidades. Todos necesitamos esa oportunidad. Y un poco, como tú dices, la suma de todas esas cosas, la suma de todo eso que estamos hablando de autoestima, de comunicación, de valores, de liderazgo, etcétera, pues confluye en ese final de que te sientes no feliz completamente ni mucho menos porque, como hemos dicho, la felicidad plena no existe, pero te sientes, yo le digo equilibrado. Una palabra que a mí me gusta es equilibrado. Equilibrado contigo mismo y con la vida que tú tienes. Iván, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Siempre digo que eso es una muy buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último tip, un último consejo. Se han casado muchos, pero un último así como para rematar y también dónde la gente puede comprar tu libro y dónde la gente también puede seguirte en las redes. Vale, el tip que diría sería que la vida es muy cortita para estar dándole importancia a lo que no tiene. Digamos que tenemos que naturalizar más, tenemos que conocernos más, tenemos que saber cuál es nuestra realidad, tenemos que comprender más a los demás. Como digo yo, cada uno tiene su seis y su nueve. Donde yo veo el seis es mi razón y a otras personas ven el nueve que tienen la suya. Tenemos que ser más comprensivos con los demás, tenemos que bajar el pistón a tanta confrontación y sobre todo llevarse bien con uno mismo. ¿Vale? Porque es lo que hemos hablado de comprender a los demás, sobre todo a la primera persona que tenemos que comprender a nosotros mismos. Y no flagelarnos y no meternos tanta caña. Si no nos metemos caña nosotros mismos y ser tan autoexigentes, pues no lo seremos con los demás. Y el libro ahora mismo está en Amazon. Tú pones un vale más de lo que crees en Amazon y ahí se puede conseguir y la verdad porque es un libro muy visible con tapa fucsia. Qué bueno. Es llamativo. Quería hacerlo así y bueno, pues a todo el que lo el que lo lea pues espero que le agrade un libro bastante fácil. Fácil porque no son muchas páginas aunque según muchos lectores también hay que trabajar y entonces pues hay lectores que le hace hay que trabajar hay que pensar hay que reflexionar y no todo el mundo está preparado en ese momento para ¿vale? Para bueno ahora mismo ahora mismo lo aparto estoy preparado y es cierto que muchos lectores me han comentado de eso y el libro está preparado para cuando estemos preparados ¿no? Totalmente es así Pues Iván ha sido un auténtico placer es que el deseo que la gente que nos ha visto pueda también empezar a conocerse más a trabajar su autoestima su autoliderazgo su capacidad también de ser responsables y qué mejor forma de hacerlo que con la obra de Iván Conejero que es la de Vales más de lo que crees una obra disponible como hemos dicho antes en Amazon y que desde aquí animamos a que la gente compre y también lea y trabaje importante aparte también de los ejercicios de trabajo y de autodesarrollo Muchísimas gracias Iván un abrazo fuerte Muchas gracias a ti Oriol Muchas gracias Cuídate Chao Gracias por ver el video Gracias.